Muy buenas tardes amigos, como cada miércoles sucedió en Miami, mi sección en el programa digital más importante de la semana, como siempre digo, del señor Osvaldo Rodríguez, mi guitarra yo. Siempre comienzo con esto porque realmente debemos ser agradecidos y para mí es un placer estar aquí frente a ustedes, gracias al señor Osvaldo Rodríguez y a Lupe Mon, que me permite cada miércoles contactar con ustedes a través de mi sección sucedió en Miami para hablar y reconocer a un artista que así lo merece. Como siempre voy a comenzar con una cita que yo escribí acerca de mi entrevistado o mi reconocido de hoy, ambas cosas. Un hombre con la marca de la versatilidad en la escena, polifacético y dúctil que defino sencillamente como un artista. Me refiero al señor, al cantante, al actor Rigo Palma. Conversar con Rigo Palma es como asistir en primera fila a la historia del teatro cubano. ¿Quién no recuerda el teatro de tanta y tanta y tanta música, tanta comedia musical, donde tantas figuras artísticas se reunían para ser el deleite de todo el que era asiduo a ese género? El teatro musical cubano tuvo una época de oro, eso no lo podemos negar, en los años 70, en los años 80, en los años 90. Dicen que hoy desgraciadamente hay muy poco teatro musical en Cuba y hemos querido dedicar cinco programas de sucedió en Miami a artistas que nacieron allí. La semana pasada lo hicimos con Mirta Medina, hoy lo estamos haciendo con Rigo Palma. Rigo Palma comenzó en el Teatro Musical de La Habana en el año 1983 y del año 1983 a 1990, Rigo participó en las obras más taquilleras que nacieron allí en Consulado y virtudes. ¿Quién no recuerda el Teatro Musical de La Habana en aquella esquina habanera? La corte del faraón, My Fair Lady, Vida de Perros, fueron tres de las comedias musicales más taquilleras de esa época. Y allí estuvo Rigo Palma, al lado de figuras tan importantes como Mirta Medina y Armando Bianchi. Rigo muy pronto mostró no sólo la actitud para el canto, para el baile, que en definitiva fue lo que lo llevó al Teatro Musical de La Habana, sino también en la actuación y entró por la puerta grande de la televisión cubana, al lado de Rosa Fornés y al lado de Diana Rosa Suárez, en Filomena Marturano y la alegría de vivir, entre otras grandes puestas. Participó Rigo en novelas, en cuentos, en teatro, al lado de figuras tan reconocidas como estas que mencioné y otras que aún existen y que siguen trabajando. Rigo Palma sale de Cuba y llega a México. Él habla con mucho cariño de la ciudad azteca, incluso dice que es su segunda casa. Rigo, como yo he tenido la oportunidad de conversar con él, incluso en una entrevista que él me dio para el periódico, Rigo me contó que llegó a México con muchas ilusiones, con muchos deseos de trabajar y las puertas a Rigo se le abrieron en la ciudad azteca. Hizo telenovelas, hizo teatro, hizo musicales, incluso al lado de figuras tan importantes como Celia Cruz, como Rocío Banquel, como Laura Flores. Rigo, en México, tuvo la oportunidad de incursionar en algo tan difícil como es escribir para los niños. Quien lo ha hecho sabe que esto es un camino muy, muy tortuoso porque además trabajar para los niños hace que tengamos lo que lo hacemos un gran riesgo. Los niños son muy honestos y cuando nosotros trabajamos para ellos y a ellos no les gusta algo, ellos lo dicen sencillamente. Rigo tuvo éxito en México trabajando para los niños. Lo hizo con una apuesta en escena que se llamó La Marca del Zorro y esto le produjo a Rigo satisfacciones muy grandes porque fue reconocido y además fue premiado. En una ocasión, en esa entrevista que yo le hice a Rigo Palma para el periódico, él me confesó y lo leo tal como me lo dijo. Actuar para mí es desdoblarme en quien soy y para quien quiero ser y acumular disfraces tanto como pueda para la vida. Definitivamente estamos hablando de alguien que ha hecho de su carrera una carrera muy rica, una carrera muy amplia, una carrera muy respetable. Porque ha sido actor, ha sido bailarín y ha sido cantante. Por supuesto, disciplinas que lo han llevado a desdoblarse y a triunfar dentro del teatro musical. Rigo llegó a Miami, según tengo en mis notas, en el 2005. Llegó con muchas inquietudes. Recordemos que emigrar no es fácil. Ya él lo había hecho anteriormente hacia México y aquí tuvo sus ruas y llegó, plantó bandera y le da las gracias hoy por hoy a Pedro Román, a Ernesto Yotero, porque le abrieron las puertas del teatro. En la vieja tiene tumbado. Ahí no quedó Rigo. Rigo continuó trabajando gracias a la disciplina que Rigo trae del teatro musical. Todos sabemos que nacer en el teatro musical te abre muchas puertas. ¿Por qué? Porque tienes la facilidad de a través de las tres disciplinas que este teatro exige penetrar a cualquier escenario. Mucho teatro musical ha hecho Rigo acá en Miami. Al lado de Giovanni Medina, Mari Loli, Tania Martí, ha hecho importantes espectáculos en la Ciudad del Sol que lo han reconocido como un artista importante del género. Rigo, Rigo, quien conoce a Rigo es curioso. Cuando uno habla con Rigo como persona, Rigo es una gente muy humilde, Rigo es una gente muy sencilla y es una persona accesible para conversar. Cuando lo vemos en el escenario, ya es otra cosa. Se desdobla fácilmente y la versatilidad e histrionismo que muestra Rigo es Palma en el escenario es precisamente lo que lo ha llevado a triunfar grandemente en cualquier escenario. Recientemente Rigo presentó acá en la Ciudad del Sol un disco producido, hecho totalmente en México por Aneiro Otaño. Rigo me pidió que, bueno, yo conozco a Aneiro Otaño desde Cuba, un gran músico, un gran productor, tiene a su haber varios Grammy como productor y fue quien se encargó de trabajar junto a Rigo Palma en Crucigrama, que así se llama el disco. Quiero aclarar también que Rigo no solamente interpreta, sino compone parte de sus propias canciones. Tengo por acá que Bésame sin final, Duele tanto y Acapulco son tres de los números que más le piden a Rigo cuando presenta su disco en cualquier concierto. Yo tuve la oportunidad de asistir a un lugar acá en Miami donde él presentó su disco Crucigrama y realmente lo puedo recomendar porque es un disco muy variado. Tiene desde balada, tiene desde música salsa, tiene otro género que hace posiblemente que Rigo pueda demostrar su capacidad histriónica en el mismo. Actualmente Rigo se presenta todos los meses en un lugar acá en la ciudad de Miami, en Diego Restaurante, con María Antonieta. Acá Rigo tiene la posibilidad, como hemos hablado ya anteriormente, de desdoblarse. ¿Por qué? Porque realmente María Antonieta, quien comparte escenario con él, le facilita. ¿Por qué? Por las características también de María Antonieta haber trabajado muchísimo en teatro musical. Y hace que la noche en Diego Restaurante, pues fluya de una manera muy bonita, de una manera muy fresca. Y yo, por supuesto, los invito a que compartan con estos dos artistas en este lugar que en definitiva la vamos a pasar súper bien. Rigo Palma, yo tengo acá en mis notas, que es un hombre con la marca de la versatilidad en la escena. Un hombre polifacético y dúctil que defino como un artista, se lo dije al principio, pero le tengo aquí para el final. Que Rigo Palma es el actor, es el cantante, que es capaz de hacer en un escenario todas las aristas de un artista. Muchísimas gracias a Rigo Palma por permitirme llegar a él a través de mi programa Sucedió en Miami. La gracias también, como siempre digo, a Osvaldo Rodríguez, a Lupe Mon, por permitirme llegar a ustedes, que sin su apoyo esto sería definitivamente inútil. ¿Por qué? Porque ustedes nos sostienen del lado de allá de la pantalla. Hasta la semana próxima, que continuaremos con un reconocido que nació y vive hoy para el teatro musical. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga siempre. Antes de despedirme, como siempre les digo, que los veo con un video que reafirma lo que hemos ilustrado en la tarde de hoy. Hasta la semana próxima. Hasta la semana próxima. Te extraño tanto, amor de ayer, me rompe el alma saber que te perdí. Pasan los días y yo sin ti, pasan los días y yo sin ti, ando en la vida sin dirección. Te extraño tanto, amor de ayer, me rompe el alma saber que te perdí. De noche no duermo, pensando en tu amor, no tenerte a mi lado, me trae el ojo sin control. Parece un infierno, la vida sin ti, y es inevitable dejar de pensar en ti. De noche no duermo, pensando en tu amor, pensando en tu amor, no tenerte a mi lado, me trae el ojo sin control. Parece un infierno, la vida sin ti, y es inevitable dejar de pensar en ti. Te extraño tanto, amor de ayer, me rompe el alma saber que te perdí.